A esta hora, información de último minuto. Vamos a verlo. A esta hora, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llega para sostener una importante videoconferencia con periodistas de medios internacionales donde se intercambiarán tópicos de la vida del país y de la situación de Latinoamérica y del mundo. Consideraciones del jefe de Estado en lo que ha sido el desarrollo de los últimos días en torno a la pandemia que asola a la humanidad por la llegada. Quiero saludar en esta rueda de prensa internacional a todos los corresponsales que por vía de videoconferencia, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram están en conexión y van a hacer sus preguntas. Quiero saludar a todo el cuerpo diplomático que se encuentra reunido. Hemos invitado especialmente a todo el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Quiero saludar a todos los embajadores y embajadoras, cónsules de Venezuela en el mundo. Mi saludo personal heroico que da la batalla por la verdad y la paz de nuestra Venezuela en el mundo. Mi saludo especial a todo, a todos y a todas. Separa un poquito la cámara, por favor, el director de cámara. Quiero saludar a los presentes. Vicepresidenta ejecutiva de la República, vicepresidentes de gobierno, canciller, estado mayor, superior, conjunto y ampliado. Con la presencia de ustedes quiero ratificar mi admiración y agradecimiento por la inmensa moral combativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las fuerzas policiales y del poder popular que en perfecta unión cívico-militar-policial han construido una defensa inexpugnable de nuestra patria. Se ha demostrado que el escudo bolivariano funciona. Y que la operación negro primero, aplastamiento del enemigo, continúa avanzando. Tengo que informar que a esta hora se acaban de capturar cuatro nuevos terroristas. Cuatro nuevos terroristas. Entre las tres de la mañana y ahora las dos y media del mediodía. Cuatro nuevos terroristas. Y la operación negro primero, aplastamiento del enemigo, continúa. Como una operación conjunta, perfecta. Cívico-militar-policial. Yunque-martillo. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas. Mil ojos. Con elementos raros que lleguen a su pueblo, a su barrio. En las calles. Mil ojos. Y hagan como hizo el pueblo de Cepe. Mi saludo al pueblo de Cepe, desde aquí. Y de Puerto Maya. Y de Carayaca. Ayer salieron en la madrugada y vieron a un individuo extraño. Le cayeron. Lo amarraron. Y le dijeron, declara. Y el hombre declaró. Dio su nombre. Y todo lo que formaba parte del grupo terrorista. Que fue abatido y neutralizado entre los días 3 de mayo. Y hoy 6 de mayo inclusive. Bueno, quise hacer esta rueda de prensa internacional. Para presentar un conjunto de nuevos elementos. Muy importante. El mundo se pregunta. ¿Quién organizó esta incursión mercenaria y terrorista que venía a llenar de violencia a Venezuela? ¿Quién la organizó? ¿Quién dio la orden? ¿Quién la financió? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Son respuestas que comienzan a salir día a día. Y que se van a profundizar en su investigación en las semanas que están por venir. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió en una residencia por una carretera y declaró que se estaba enterando ese día de lo que había acontecido en Venezuela 48 horas antes. Sé y me consta que Donald Trump está informado de Venezuela por reportes todos los días a primera hora y todos los días al cierre de la jornada de trabajo. Todos los días, quienes conocen la Casa Blanca, quienes han ido al despacho Oval, así lo atestiguan. Todos los días, Donald Trump tiene un reporte en la mañana del Comando Sur, de la CIA, del Departamento de Estado. Venezuela, 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 Venezuela. Venezuela, imposible que no le informasen el mismo domingo 3 de mayo lo que había acontecido en Venezuela. Era noticia mundial. Imposible que no le informaran el lunes 4 de mayo lo que había acontecido. Imposible que llegara el martes 5 de mayo y él no supiera lo que había acontecido en Venezuela. Una mentira, una mentira inverosímil. Y declara, y queda para la historia, guarden el video, queda para la historia, que no sabía nada, que se acababa de enterar el martes, tomen nota, 5 de mayo, no se nos olvide, y que había, que él no tenía nada que ver con esa operación. Que el gobierno de Estados Unidos no tenía nada que ver con esa operación. Y que él había ordenado su investigación e informaría hacia el futuro. ¿Verdad? El Departamento de Estado, en la persona de May Pompeo, declaró el día de hoy que ellos no habían tenido participación directa en estos eventos. Podría preguntarse, un buen periodista, no han tenido participación directa, pero habrán tenido participación indirecta. Lo cierto es que ya en los Estados Unidos comienzan a surgir informaciones, versiones, entrevistas, artículos sobre lo que ya conocen como la Bahía de Cochinos venezolana. Bahía de Cochinito, le dicen. Bahía de Macuto, le diría yo. Bahía de la Guaira. La Guaira Caribe, el Macuto Caribe. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Han surgido testimonios de primer nivel que hablan de la participación de este individuo ciudadano estadounidense, ex boína verde, Jordan Woodrow, presidente y dueño de la empresa de seguridad Silver Coop. Con sede en la Florida. Quien quiera buscar más elementos lo podrá conseguir fácilmente en los Estados Unidos. Jordan Woodrow ha trabajado de manera directa durante varios años con Donald Trump. Ha prestado servicios de seguridad, servicios de inteligencia, en contrato con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Jordan Woodrow ha prestado servicios de guardaespaldas y protección a Donald Trump durante muchas oportunidades. Jordan Woodrow fue quien contactó el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica para ser el jefe de seguridad del show que montaron en la frontera de Cúcuta el 22 de febrero del año 2019 con un famoso Richard Branson, multimillonario, hoy quebrado por el coronavirus. Richard Branson ha trabajado para las agencias de inteligencia del Reino Unido y de Estados Unidos durante años. Hombre vinculado al espectáculo, al turismo, a las aerolíneas y le ha hecho trabajo sucio al Reino Unido, le ha hecho trabajo sucio a la CIA y fue quien organizó aquel concierto Aide Light Venezuela. El jefe de seguridad no fue otro sino Jordan Woodrow. Lo trajeron por el nivel de confianza que tiene el Departamento de Estado, el gobierno de Colombia y Donald Trump quien personalmente supervisó todos estos eventos creyendo que 24 horas después, el 23 de febrero, entraba la invasión disfrazada de ayuda humanitaria a tomar Venezuela como le hicieron creer en su momento. Le hicieron creer en su momento. Jordan Woodrow desde entonces entra en negociaciones por órdenes del Departamento de Estado como él lo dice, lo reconoce con la oposición venezolana encabezada por el señor Juan Guaidó quien delega en JJ Rendón prófugo de la justicia venezolana por múltiples delitos. Un tal Sergio Guevara Vergara prófugo de la justicia venezolana mitómano estafador delegan ellos dos proceso de negociación que llevaban paralelo con Blackwater Silver Cup por un lado y Blackwater por otro lado para contratar los servicios de una empresa de seguridad una empresa militar para una invasión mercenaria a Venezuela. es la recomendación del Departamento de Estado cuando le dice que el gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a comprometer tropas de las fuerzas militares de Estados Unidos en una incursión armada a Venezuela por alguna razón debe ser compañeros militares hermanos militares alguna razón deben tener ¿verdad? las negociaciones culminan con una conclusión octubre septiembre octubre del año 2019 septiembre octubre del año 2019 desechan a Blackwater quien hacía una oferta de una invasión con cinco mil hombres a un costo entre cuarenta y cincuenta millones de dólares y aceptan y finiquitan el contrato y firman el contrato en octubre de 2019 con la empresa Silvercot por un orden de los doscientos doce millones de dólares Aristóbulo el dieciséis de octubre un día después del cumpleaños de Cilia Cilia mi esposa cumpleaños el quince de octubre aquí presente dieciséis de octubre del dos mil diecinueve ahí empiezan el proceso de articulación de los campamentos de entrenamiento de mercenarios terroristas en territorio colombiano bajo el apoyo y el amparo del gobierno y del propio presidente de Colombia Iván Duque como ustedes van a ver voy a presentar en unos minutos la declaración de estos estadounidenses detenidos tengo la declaración y testimonio de el estadounidense miembro de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos Denman Luke Alexander pendiente la voy a presentar de inmediato él declara ahí como en enero llegaron a Colombia tuvieron todo el apoyo del gobierno colombiano declara como llegaron a Riohacha como establecieron contacto declaran como llegaron a Alta Guajira y el contacto que tuvieron con narcotraficantes del Alta Guajira lo dice todo lo dice todo Jordan Guadro declaró como ustedes saben el mismo domingo 3 de mayo en la noche a una periodista prófuga de la justicia venezolana extremista también de derecha terrorista de nombre Patricia Poleo lo declaró todos si ustedes señores embajadores señoras embajadoras como lo son muy disciplinados profesionales ven la entrevista completa de factores de poder podrán ver como esta persona allí declara con pelos y señales como fue estafado por la oposición extremista del guaidosismo en Venezuela de Guaidó lo estafó lo estafó lo robó y como él da por terminado el contrato y dice toda la verdad muestra el contrato con la firma las condiciones y además asume la responsabilidad Jordan Guadro de la incursión armada de Macuto y del grupo terrorista que estamos capturando que hemos abatido y que vamos a terminar de capturar en las próximas horas yo no voy a dar más vueltas pendientes de las preguntas internacionales que nos van a hacer del mundo estamos listos para presentar este video les doy cinco segundos para que se preparen estamos listos con el video de Denman Luke Alexander espero que pueda verse a través de internet y captar en toda su magnitud esta es la primera declaración pública que da este marín norteamericano capturado por la operación negro primero adelante ¿cuál es tu nombre? Luke Alexander Denman ¿cuál es tu edad? 34 ¿dónde vivas? en Austin Texas ¿cuándo entrar en the army? en 2006 ¿cuál ha sido tu entrenamiento ¿cuál ha sido en el army por cinco años hice infantry y AIT training y también hice deep water dive y aviación para fixed wing aircraft ¿cuál y cuando conocí Jordan Ludo en Germany en 2009 o 2010 ¿cuál fue el propósito para Jordan? para conocer Venezuelanos en Colombia entrenar y venir a Venezuela para asegurar Caracas y asegurar un aeroporto aquí para follow-on ¿cuál Jordan contact for the job? Jordan contacted me for the job in early December but he didn't give me a lot of details about exactly what it was when did you fly from US to Colombia in January on the 16th who accompanied you Jordan Alex and Aaron how did you lead to Rioja we took a car that Alex drove with myself and Aaron who accompanied you it was just Alex myself and Aaron in the car to Rioja who resided you in Rioja to call how much will Jordan pay for the job I expected anywhere from 50 to 100 thousand what is the training you teach planning mission planning and tactical work inside buildings how many times did you visit Colombia this is the first time how many times did you visit Venezuela this is the first time where did you stay in Rioja there were some some houses that the guys were living in that we stayed with them at how received in Altahuajira there was a man in a wheelchair and a crew more men with him did you know about a document that described the clause of the operation yes I saw it about a month month and a half ago with Jordan signature and Juan Guido signature how many people come from cyber corp three that I'm aware of including myself which kind of profile have the peoples who work in cyber corp the only other person that is not Jordan is Aaron and we both know Jordan from our military experience and which country is the cyber corp our operation right now right now yes just here how many regular groups do you work training in Rio Lacha there was three small groups how many men in that group in total it was 50 to 60 so around 20 people per group tell me about the instructions that Jordan gave to you and which was the target the only instructions that are received from Jordan was to ensure that we took control of the airport for safe passage for Maduro and receiving of airplanes why the government insist in attack Venezuela if we don't represent a tree for your country I don't know do you have knowledge about another training camps private contrast to make invasions in Venezuela no why did you train irregular groups as special force to invade Venezuela I believe that it was helping their cause I'm going to ask you as Venezuelan citizen in your condition like American soldier what would be your reaction if irregular forces entered in your country in order to assassinate the president I wouldn't like it right that would probably mean more war because if you realized that you were training irregular forces to enter Venezuela which is a free country did you continue operating on Venezuela soil because I didn't feel that that was the case I I was helping Venezuelans take back control of their country what other tasks involve taking control of the airport securing the sector establishing outer security communicating with the tower bringing in planes one of which includes one to put Maduro on and take him back to the United States who commands Jordan President Donald Trump who gave you the weapons and the tactical uniforms Jordan through Silver Corps what jobs does cyber work private security contracting and consulting known in some places as mercenary work how many Americans contractors were in the camp and the operation two including myself can you describe Alex how was your interaction with her she was late 30s early 40s under 30 140 pounds brown hair brown eyes light skin she spoke Spanish and English and she drove us from Kia to Rio can you describe the man in the wheelchair he arrived in a nice SUV he had on a nice shirt he had gold jewelry on and he appeared to have some influence who was leading the Venezuelan military desert captain cicada how did you know him I met him when we got to Rio Acha and you described the safe houses where he was staying in Rio Acha there was one that had a large brown garage door front entrance to the left a window to the left of that two large trees in the front and a balcony on the second floor and the other one had a large gated area out front it was a white house and it had a police station very nearby the first one was on 25th street I believe and the other one was somewhere between 30th and 37th my responsibilities to silver core are written in a contract or described in a contract signed by jordan gudrow one redone and one righto well no you could see you see Espero que con la mayor claridad posible el testimonio de este miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, contratado por Silver Cup, para venir a una incursión armada en Venezuela. Este es el primer testimonio, de la primera conversación que quise dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional. Él habla de un contrato que se firmó, Silver Cup y Juan Guaidó. Silver Cup por orden directa de Donald Trump por la confianza que le tiene a esa empresa. Aquí está el contrato, aquí están las firmas, ya es público, notorio y comunicacional. El contrato para la invasión de Venezuela, delito grave en cualquier nación del mundo de lesa patria. Espero acciones del poder que garantiza la justicia en Venezuela. Bueno, aquí está el contrato. ¿Por orden de quién? ¿Quién es el jefe de Silver Cup? Lo dice este combatiente mercenario de Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Es el jefe directo de esta incursión, de esta empresa y de ellos. Lo reconoce como jefe de toda la incursión. Privatizaron, tercerizaron esta acción para tratar de si salía bien una escalada de intervención. Y si salía mal como salió, lavarse las manos como pilatos y dejar esto en manos de la nada. Y poder mentir. Detrás de esto está Donald Trump. May Pompeo directamente. Es un contrato ordenado por el Departamento de Estado en condiciones de operación encubierta contra Venezuela. Van apareciendo cada vez más pruebas. Dicen que ellos se movían libremente en Colombia. Que los campamentos estaban en Colombia. Protegidos por el gobierno de Iván Duque. Y coordinados por el narcotráfico de la Alta Guajira. Este es el narcotráfico, narcotraficante alias Doble Rueda. Elkin Javier López Torres, quien los recibe. Identificado por ellos, los reciben en la Alta Guajira. Un narcotraficante, juzgado en los tribunales de Colombia. Conocido y archiconocido agente de la DEA. Porque la DEA trabaja con narcotraficantes. Es el que los recibe, les da el dinero, los mantiene. En esta operación, ordenada por Trump. Contratada por el Departamento de Estado. Y llevada a la práctica por la DEA. A las operaciones prácticas directas por la DEA. Fue la DEA el organismo que eligieron para toda esta marramucia, como decimos en Venezuela. Trump, Colombia, narcotráfico, contrato. Ahí está pues. Estoy listo y dispuesto a responder las preguntas de los corresponsales en el mundo. Yo les recomiendo que también se pueden conectar por las redes sociales. En mi cuenta de Twitter. En mi cuenta de Facebook Live. En mi cuenta de Instagram. En mi canal de YouTube. En Periscope. En las cuentas de los canales de televisión de Venezuela. De Venevisión, Televen, Globovisión, Venezolana de Televisión. Porque estamos siendo atacados en varios IP de Venezuela. Y bueno, dañan la conectividad de Internet. Es una recomendación que les doy. Extra. Señor Jorge Márquez. Es una buena recomendación, ¿le parece, Márquez? Ministro Márquez. ¿Le parece bien la recomendación? Bueno, vamos a entrar en conexión. Para responder las preguntas que nos tienen los corresponsales y periodistas en varias capitales del mundo. Adelante. Desde Bogotá, Colombia. Soy William Parra. Periodista de Noticentro 1CMI. Del Canal 1. Presidente Nicolás Maduro. Tenemos las siguientes preguntas. En primer lugar. El gobierno colombiano insistentemente ha acusado a su gobierno de estar brindando refugio a disidentes de las FARC. Especialmente a Iván Márquez y a Jesús Santrich. Así como a diversos comandantes del Ejército de Liberación Nacional. Y por tal motivo dice que su gobierno es aliado del terrorismo y del narcotráfico. ¿Usted qué responde? En segundo lugar, quisiéramos saber cuántos colombianos fueron capturados durante la intentona de incursión militar que se registró y se frustró este fin de semana en las costas venezolanas. Y en tercer lugar, presidente Maduro, quisiéramos preguntarle. ¿Usted ha ofrecido a Colombia reabrir en este momento que está viviendo el mundo entero frente a la pandemia del COVID-19, reanudar relaciones consulares entre los dos países? ¿Usted ha recibido alguna respuesta de parte de Colombia? Bueno, ninguna de las tres preguntas tiene nada que ver con la incursión armada. Yo pudiera no respondértela, porque venimos con un solo tema. Pero por respeto al periodismo y a la diversidad de ideas, aunque tus preguntas no tienen nada que ver con esto que estamos presentando, te las respondo. La única relación que Venezuela ha tenido con la FAR-EP, Partido Político Legal, en Colombia, fue para ayudar en las negociaciones de paz y la firma del Acuerdo de Paz reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Como ha sido reconocido por el expresidente Juan Manuel Santos en diversas oportunidades. Ahí participamos. Y el comandante Hugo Chávez y mi persona, como canciller y luego como presidente, participamos y firmamos el Acuerdo de Paz. Esa es la única verdad. Venezuela es una fuerza de paz. Y queremos la paz de Colombia. En segundo lugar, hasta ahora no hay mercenarios colombianos capturados. En tercer lugar, no es momento de abrir embajadas, consulados, nada de eso. Iván Duque creo que es el presidente más extremista, más fascista, más farsante que ha tenido la historia de Colombia. Próxima pregunta. Tom O'Connor from Newsweek here. Thanks for having me. My question is, the State Department told Newsweek that it would be looking into the two U.S. citizens arrested in Venezuela over the weekend, as well as Jordan Goudreau of Silvercorp. The State Department also told Newsweek that it would be looking into the Maduro administration potential involvement in the events and a misinformation campaign being conducted by Venezuela. My question is, what is the Maduro administration's response to these allegations? Bueno, ya ahí está la prueba y van surgiendo cada vez más pruebas. La verdad, una incursión armada, preparada por grupos mercenarios, por la empresa Silvercorp de los Estados Unidos por órdenes de Donald Trump, reconocido así por los estadounidenses, desde Estados Unidos de la empresa Silvercorp y los estadounidenses presos en Venezuela por esta incursión terrorista. Los únicos que se dedican a la desinformación, a la manipulación y al ataque y a la agresión a Venezuela permanentemente es el gobierno de los Estados Unidos. Así de sencillo. Si el Congreso de Estados Unidos, si los medios de comunicación de Estados Unidos hacen una investigación seria, profesional, equilibrada e independiente, que descubrirán toda la verdad y la participación de Donald Trump en este desastre, como lo califica el Washington Post hoy, lo califica un fiasco al estilo de Bahía de Cochinos en Venezuela. La verdad, investiguen, que surja la verdad y basta, no more Trump, ya basta de Trump, de agresiones supremacistas y de tratar de llenar de violencia a un país pacífico y pacifista como Venezuela. Siguiente pregunta. Buenos días, muchas gracias por esa oportunidad. Desde CNN quisiéramos saber cuál es la próxima movida, qué va a pasar con los dos ciudadanos estadounidenses actualmente detenidos en Caracas, qué tipo de acusaciones ellos tendrán que responder y qué tipo de proceso ellos tendrán que responder. Es un proceso militar y dónde se encuentran al momento los dos ciudadanos estadounidenses en Caracas, donde precisamente y obviamente una pregunta que me imagino que ya muchos le han hecho, si las pruebas que han llegado a luz en las últimas horas son suficientes para arrestar a Juan Guaidó en los próximos días. Muchas gracias. Estos ciudadanos estadounidenses, mercenarios, están convictos y confesos. Fueron capturados infragantes. Ellos están muy impactados porque creían que venían a Venezuela y iban a ser recibidos con una especie de rambo por el pueblo. Aplausos. Y resulta que el pueblo de Venezuela, apenas los vio, el pueblo masivamente en la población de Chuao, les salieron al frente, los capturaron, los amarraron y tuvo que intervenir la policía para que no hubiera hechos de violencia contra ellos. La unión perfecta del pueblo, la milicia nacional bolivariana, de los pescadores, de las pescadoras, de la policía. Le vieron la cara al pueblo de Venezuela al llegar. Están convictos, confesos, capturados infragantes. Y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República, por los tribunales civiles de Venezuela. Y bueno, el proceso será con plena garantía y será justo. Sobre el señor Juan Guaidó, eso no depende de mi respuesta. Eso depende de los órganos de justicia en Venezuela. Y será la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no. Esperemos. Próxima pregunta. Presidente, muchas gracias por la oportunidad. Le habla Juan David Cardoso de la W Radio en Colombia. Presidente, usted asegura que estas incursiones militares son financiadas por el gobierno de Estados Unidos y de Colombia. ¿Usted cree que el gobierno colombiano y el presidente Iván Duque tienen conocimiento de estas incursiones y qué pruebas tienen de que Colombia las esté financiando? ¿Usted considera que las incursiones marítimas guardan alguna relación con el pedido por parte de Estados Unidos en su contra por narcotráfico? Y finalmente, ¿qué va a pasar con el líder opositor Juan Guaidó? ¿Piensan detenerlo por estas incursiones, por estar involucrado, como ustedes aseguran, en estas incursiones marítimas? Muchas gracias. No hay ninguna duda de la participación de Iván Duque. Si se hiciera una investigación mínima independiente en Colombia, cosa que es imposible, dado el nivel de complicidad a la sociedad de cómplices de la oligarquía en Bogotá, pudieran establecer rápido todos los rastros, todas las pruebas, de cómo Iván Duque, a través del Ejército y de la Dirección de Inteligencia Nacional, creo que se llama así, ordenó apoyar todos estos grupos en su entrenamiento, en tres campamentos, apoyarlos en su estancia en Río Hacha, apoyarlos en su estancia en la Alta Guajira. Una de las lanchas de las embarcaciones que los fue a buscar en la Alta Guajira fue capturada por miembros de las fuerzas militares colombianas en la Alta Guajira. Y iban a ser detenidos, acusándolos de contrabandistas, los maltrataron, contrabandistas venezolanos, etc. Y a la hora recibieron una llamada de un alto jefe militar de Bogotá, dando la orden de dejarlos quietos, tranquilos, de no molestarlos. Eso ocurrió el primer día cuando llegaron las dos embarcaciones. Y pasó una semana las embarcaciones allí, custodiadas por las fuerzas militares de Colombia. Iván Duque recibió una reprimenda, un regraño durísimo el 2 de marzo de este año, en la Casa Blanca. Y la orden de Donald Trump cuenta en los documentos desclasificados, de las conversaciones entre Iván Duque y Donald Trump. Si los congresistas de Estados Unidos pidieran las grabaciones de esa conversación y los apuntes que hay, sabrían que el único tema que trataron fue esta incursión y Donald Trump le dijo, necesito que en Venezuela pase algo, ya. A Iván Duque. A Iván Duque. Si hubiera una investigación de ustedes, periodistas, independientes, certeras, conseguirían todos los rastros. Y les voy a aportar un dato más. El día de hoy en Bogotá, a esta hora, se encuentran capturados y van a ser expulsados de Colombia Juvenal Sequea, Hernán Alemán es diputado, y Alexander Russo, el que preparó el dron para matarme el 4 de agosto del 2018. Están a esta hora, en Bogotá, los pueden buscar. Ayer se llevaron a Hernán Alemán, diputado, desde La Guajira. Los fue a buscar, ¿por orden de quién? Iván Duque dio la orden de llevarlos, expulsarlos de Colombia porque no quiere saber nada de la gente que fracasó en esta operación de incursión armada y terrorista en Venezuela. Ahí les dejo ese dato, pues. Ahí les dejo ese dato. A W Radio, les dejo ese dato. Es imposible ocultar la participación de Iván Duque. En Venezuela, decimos, se comió la luz. A buen entendedor, pocas palabras. Próxima pregunta. Señor presidente, soy de la República Popular China. Me llamo Xia Xiaoping, soy de CGTN. Mi pregunta es, ¿cuáles serán las medidas o las reacciones de su país frente a los recientes ataques contra la soberanía nacional? Gracias. Mi saludo desde Venezuela. Recuerdo mucho la entrevista que te di en Beijing, en el último viaje. Mi saludo. Pronto voy a Beijing a darle un abrazo a nuestro hermano Xin Jinping en la China. Nosotros tenemos nuestros planes vivos, permanentes, alerta, de defensa de la soberanía nacional, de los espacios marítimos, aéreos y terrestres, en el mar Caribe, en la frontera con Brasil, en la frontera con Guyana, en la frontera con Colombia. Nuestros profesionales militares tienen las capacidades, los equipos y los sistemas de armas para defender nuestro país. Y continuamente hacemos operaciones y ejercicios de entrenamiento. además tenemos una milicia nacional bolivariana con cuatro millones cien mil hombres y mujeres entrenados, uniformados y con armas para defender la república en cualquier lugar. Fíjense ustedes que los que capturaron a estos terroristas en una pequeña población de una playa del estado de Aragua, de las costas de Aragua, son milicianos, son milicianos todos, están entrenados, salieron entrenados, el que salió con la pistola salió entrenado en técnicas de abordaje y disparo. Y tienen un plan de defensa del pueblo, se desplegaron en plan de defensa del pueblo con chopos, con fusiles, con palos, con piedras. Es la guerra de todo el pueblo, aprendida del pueblo de Vietnam, que llevó al Vietnam a la victoria hace 45 años. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana potente, profesional, disciplinada, unida, cohesionada, con una gran moral combativa, con un sistema de armas poderoso, moderno, para defender el país y una milicia nacional bolivariana como componente especial que es el pueblo diseminado en todos los pueblos, barrios y ciudades del país. Estamos preparados porque nosotros somos hombres de paz, queremos la paz, amamos la paz y vamos a defender la paz y vamos a garantizar la paz de Venezuela. Muchas gracias. Próxima pregunta. Buenas tardes, presidente. Aquí David Morales, periodista radicado en la ciudad de Laia, en Holanda y colaborador de varios medios españoles y de la agencia internacional Ruptli. Quería preguntarle por dos cuestiones. En primer lugar, respecto a la operación Gedeon, ¿qué cargos se tiene pensado presentar contra las personas arrestadas y si se está planteando la posibilidad de extraditar a los dos ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos y extraditarlos a su propio país? Y también quería saber si desde la Fiscalía se tiene pensado presentar cargos contra líderes opositores. Estoy pensando especialmente en Juan Guaidó. En segundo lugar, su canciller, Jorge Reaza, presentó en febrero de este año una denuncia ante la Corte Penal Internacional de Laia contra Estados Unidos por las sanciones que este país ha impuesto sobre Venezuela. Quería saber si ustedes tienen algún tipo de feedback con el tribunal, si les han actualizado información sobre cómo va y también si tienen ustedes pensado actualizar esa denuncia a raíz de la operación Gedeon o incluso denunciar a Enlaia a otros países que pudieran estar implicados. Muchas gracias. Muy bien, David Morales de la Español de la Agencia Internacional RUPTRIP de Rusia. La primera pregunta de los cargos creo que va a ser necesaria una rueda de prensa del fiscal. Le propongamos toda la parte legal en Venezuela, toda la parte jurídica la lleva la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público. y toda la parte judicial la llevan los tribunales, el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales locales en cada uno de los estados. Así que esperemos que todos estos detenidos se han presentado. Lo que sí puedo decir es que la operación Negro I en nombre de un héroe de la independencia del ejército de Bolívar, un llanero el negro primero llanero de a pie iba primero con la lanza adelante. Esta operación negro primero aplastamiento del enemigo arrancó el 10 de abril con la desarticulación paulatina y quirúrgica de cómplices militares civiles policiales y del narcotráfico. en Zulia, Falcón y otros estados. Y tuvo la operación principal de confrontación armada el 3 de mayo, domingo y sigue en pleno desarrollo. A esta hora estamos persiguiendo con la operación Negro I a otros terroristas y los vamos a capturar a todos, los vamos a capturar a todos y se lo vamos a entregar a la justicia. Sobre la segunda pregunta he dado la instrucción para que el canciller de la República de manera inmediata comience comience a consignar una serie de informes en la Haya. Nos está escuchando en este momento nuestra embajadora en los Países Bajos y ante la Haya. Jaifa Aizami. Ya he dado la orden al canciller para que se remita un conjunto de informes con los videos correspondientes con los contratos correspondientes sobre esta agresión de los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump contra Venezuela que se suma a la demanda en la Corte Penal Internacional. Claro que sí, lo asumamos a la demanda. Vamos con fuerza canciller, con calidad jurídica, técnica. Vamos a informar a cada uno de los miembros de la Corte Penal Internacional informe 1, informe 2, informe 3. de acuerdo como se desarrolle los acontecimientos. Me dicen que hay otras preguntas, antes yo quiero presentar otra prueba. Señor Jorge Rodríguez, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Bueno, vamos con Jorge Gestoso, periodista desde Washington. Señor presidente Nicolás Maduro, Jorge Gestoso de Telesur. Señor presidente Nicolás Maduro, Jorge Gestoso de Telesur, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dice que Estados Unidos hará todo para reapatriar a estadounidenses detenidos en Venezuela y textualmente dijo, si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso. ¿Qué tipo de acciones podrá haber entre Estados Unidos y Venezuela y si es posible entonces repatriarlos? Muchas gracias. Lo primero Jorge que debe saber es que estos dos estadounidenses están convictos y confesos, han confesado sus culpas, han violado la ley internacional, han violado la ley de Venezuela, están en manos de la justicia y nosotros garantizaremos que se haga justicia en este caso con estos dos estadounidenses y con todo el resto de mercenarios y que salga a flote la verdad, la verdad, justicia y verdad. A Pompeo solamente yo le daría un consejo, basta de agresión contra Venezuela, basta de obsesión contra Venezuela, algún día tendrán que reflexionar y rectificar tantos errores cometidos con Venezuela. Errores, uno detrás de otro, uno detrás de otro, que han llevado a la derrota, a la hecatombe de la política de Donald Trump en América Latina y en Venezuela. Una pequeña reflexión que sumo a tu pregunta. Gracias. Fernando González de AP, ¿desde dónde va a preguntar? ¿Desde Estados Unidos? Ciudad de México. Señor presidente, soy Fernando González de Asilva de la agencia internacional Associated Press. Muchas gracias por tomar nuestras preguntas esta tarde. ¿Qué sucederá con los insurgentes detenidos ahora, en particular con los estadounidenses? ¿Irán a juicio en Venezuela o quizás ustedes también están dispuestos a hacer algún, a liberarlos con algún gesto humanitario a cambio de algún gesto humanitario de los Estados Unidos? ¿O ellos ahora también podrán pasar a hacer alguna ficha, digamos, política para alguna otra cosa? Y la segunda parte de la pregunta, señor presidente, es que ustedes pedirán ahora el arresto en Estados Unidos de Jordan Goodrow, el que se dice ser líder de esta operación y pedir el arresto y también subsecuentemente las tradiciones a Venezuela a enfrentar cargos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, lo que va a suceder, ya lo decía, creo que se están incorporando a la transmisión nuevos periodistas, nuevos medios. Voy a repetir el testimonio de uno de estos estadounidenses mercenarios que vino a agredir y a matar a Venezuela y ustedes saquen sus propias conclusiones. Voy a repetir el video, ¿estamos listos? Para que ustedes respondan desde el mundo qué debe hacer Venezuela en este caso. Lo tenemos. ¿Están preparados para ver este video? Dado que se incorporan a esta hora, quiero repetirlo, señor ministro Jorge Márquez. Quiero de manera inmediata colgar este video en todas mis redes sociales para que se difunda. ¡Adelante, video! Gracias. 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 ¿Por qué? Yo he estudé en la carnaval y we've ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aargueras para un aeronline y ¿Cuál fue el propósito para Jordan? Para mí, los Venezuelans en Colombia, entrenarles y venir con ellos a Venezuela para asegurar Caracas y asegurar un aeroporto aquí para follow-on. ¿Cuándo te contactó para el trabajo? Bueno, Jordan contactó mi para el trabajo en early dezembro, pero no le dio mucha detalles sobre exactamente lo que era. ¿Cuándo te flyó de los Estados Unidos a Colombia? En febrero, en el 16 de diciembre. ¿Quién te acompañó? Jordan, Alex y Aaron. ¿Cómo te llevó a Lyot? ¿Cuándo te acompañó? ¿Quién te acompañó? ¿Cuándo te llamó a Lyotra? En Chukal. ¿Cuándo te puso a Lyotra? ¿Cuándo te pagaron para el trabajo? ¿Cuántas veces has estado visitando Colombia? Esta es la primera vez. ¿Dónde has estado en Rio Arche? ¿Cuántas veces hay en Tahuajira? 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 ¿Nos conocí que el documento describió la clave? ¿Cuántas veces hay en Tahuajira? ¿Cuántas veces hay en Tahuajira? ¿Cuántas veces hay en Tahuajira? Sí, justo aquí. ¿Cuáles eran tres pequeños grupos? ¿Cuáles eran tres pequeños grupos? En total eran 50 a 60, alrededor de 20 personas por grupo. ¿Cuáles eran tres pequeños grupos? 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 ¿Cuáles eran tres pequeños grupos privados para hacer invasiones en Venezuela? No. ¿Cuáles eran tres pequeños grupos? ¿Cuáles eran tres pequeños grupos para invasión en Venezuela? ¿Cuáles eran tres pequeños grupos para invasión en Venezuela? ¿Cuáles eran tres pequeños grupos para invasión en Venezuela? ¿Cuáles eran tres pequeños grupos para invasión en Venezuela? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Two, including myself. Can you describe Alex, how was your interaction with her? She was late 30s, early 40s, 130, 140 pounds, brown hair, brown eyes, light skin. She spoke Spanish and English, and she drove us from Barranquilla to Riolacha. Can you describe the man in the wheelchair? He arrived in a nice SUV. He had on a nice shirt. He had gold jewelry on, and he appeared to have some influence. Who was leading the Venezuelan military deserters? Captain Siqueira. How did you know him? I met him when we got to Riolacha. Can you describe the safe houses where he was staying in Riolacha? There was one that had a large brown garage door, a front entrance to the left, a window to the left of that, two large trees in the front, and a balcony on the second floor. And the other one had a large gated area out front. It was a White House, and it had a police station very nearby. The first one was on 25th street, I believe, and the other one was somewhere between 30th and 37th. My responsibilities to Silvercorp are written in a contract, or described in a contract, signed by Jordan Goudreau, Juan Rendon, and Juan Guaido. There is a testimony for the journalist of A.P. I would like to ask you, what would happen if a group of Venezuelans would be prepared for an armed incursion against the U.S. in some cities, in Miami, in New York, in Washington, and were captured in fragmented? What would happen if a group of Venezuelans would be prepared for those who would be prepared for the quarantine happen? los agarrarían vivos los perdonarían los perdonarían ¿qué pasaría? vamos a poner el mundo de la justicia como debe ser aquí en Venezuela van a ser juzgados con todos sus derechos como ustedes pueden ver en el video estos estadounidenses han encontrado otra Venezuela que no esperaban de fortaleza institucional con un pueblo que los sorprendió con una fuerza armada cohesionada con fuerzas policiales y de inteligencia sólida con una institucionalidad sólida y eso les cambió el esquema de Rambo y están colaborando están siendo bien tratados con respeto sobre la segunda pregunta yo creo que cabe a derecho la solicitud de extradición de acuerdo al acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Venezuela del señor Jordan Grosdor que ha confesado sus delitos contra la legalidad y la paz y soberanía de Venezuela cabe a derecho solicitar y vamos a hacerlo ante las autoridades estadounidenses hay otra pregunta desde Teherán el periodista Dani Pérez Díaz de Hispan TV adelante buenas tardes buenas tardes presidente Maduro le saluda Dani Pérez Díaz desde Teherán la capital de Irán para Hispan TV mis interrogantes tienen que ver con lo siguiente ya hemos visto que pues durante los dos últimos años prácticamente se han dado diversas intentonas de golpe contra su gobierno y diversas acciones para desestabilizar al país qué iniciativas tiene previsto su gobierno tomar para pues evitar que sigan sucediendo con regularidad este tipo de ataques contra la nación suramericana y que no se vuelva a repetir estas páginas que hemos visto durante estos últimos tiempos y la segunda interrogante tiene que ver con que si se puede dar por sentado ya que con la desarticulación de esta incursión que hemos visto en las costas venezolanas se ha cortado de raíz pues los intentos por realizar este tipo de ataques contra su país o esto es solo una pequeña pieza de un gran rompecabezas que tiene pues por finalidad llevar a cabo nuevos ataques y más contundentes contra la nación venezolana bueno hasta cuando se pregunta el mundo hasta que existe el imperialismo hay un imperio y existe el imperialismo en Estados Unidos una élite gobernante imperialista que se cree dueño del mundo que grita y manosea la cara de los presidentes de Europa que patea la OTAN que desconoce el cambio climático que desconoce los acuerdos que limitan las armas nucleares que desconoce que desconoce la existencia del coronavirus en Estados Unidos hay una élite gobernante que ha entrado en una etapa de extremismo ideológico neofascista neofascista y mientras exista el imperialismo existirán los planes de agresión porque no pueden soportar que un pueblo suramericano heredero de las glorias del libertador Simón Bolívar esté de pie hable con voz propia y le diga al mundo que somos libres que no le tengamos miedo que hayamos resistido todas las agresiones económicas petroleras y que estemos de pie y de manera especial no nos perdonan que estemos venciendo el coronavirus porque en medio de esta batalla no hemos descuidado la salud del pueblo y hemos desarrollado una estrategia correcta de cuarentena de visita casa por casa de atención médica de recuperación ellos querían y lo dijeron en marzo Venezuela va a ser el epicentro mundial del coronavirus porque eran sus sus malos deseos sus malos presagios y Venezuela logró con una gran disciplina y unión nacional controlar para parar el coronavirus y ahora estamos terminando de romper las cadenas de transmisión no nos perdonan pues la dignidad no nos perdonan el patriotismo no nos perdonan que nos sintamos hijos de Hugo Chávez no nos perdonan que hayamos hayamos sido hayamos sido leales a costa de nuestra vida a Hugo Chávez esa es la verdad no nos perdonan pero nosotros aquí de pie siempre le digo al pueblo frente a las amenazas de Donald Trump calma y cordura nervios de acero máxima conciencia y máxima movilización y unión cívico-militar-policial y eso es lo que hemos hecho y es lo que vamos a seguir haciendo es lo que vamos a seguir haciendo defendiéndonos y eso sí con una inteligencia nacional e internacional muy importante la cooperación de los centros de inteligencia mundial incluyendo de los Estados Unidos de Norteamérica incluyendo de Colombia y la inteligencia nacional que es muy buena yo quiero reconocer a todos los factores de inteligencia nacional al servicio bolivariano de inteligencia nacional SEBIM a la dirección de contrainteligencia militar de GECIM a la policía nacional bolivariana al FAE y todas sus capacidades impresionantes que algún día se sabrán quizás dentro de 20 años se podrá escribir la historia de la operación negro primero aplastamiento del enemigo quizás dentro de 20 años y el mundo sabrá como un pueblo humilde sencillo como el pueblo venezolano ha desmembrado todos los planes de la arrogancia la prepotencia y la supremacía racista de Donald Trump lo sabrán ustedes lo verán confiamos en nuestro pueblo confiamos en nuestro legado y confiamos en nuestra historia próxima pregunta del diario El País de España Francesco Maneto adelante Buenas tardes soy Francesco Maneto por responsable del diario El País de Madrid quería preguntarle en primer lugar en relación con la operación Gedeón del domingo pasado en ella participaron directa perdón Francesco perdón yo no escucho nada no se entiende absolutamente nada la pregunta no sé si es un problema de conexión o de graduación del volumen les digo a los que nos están viendo aquí en el mundo voy a presentar una primicia muy importante después de esta pregunta digo para que estén pendientes después no digan que no se los dije voy a presentar un video con una primicia muy importante vamos a escuchar la pregunta del diario El País de España Buenas tardes soy Francesco Maneto por responsable del diario El País de Madrid quería preguntarle en primer lugar en relación con la operación Gedeón del domingo pasado en ella participaron directa o indirectamente militares venezolanos aunque se hizo mucho énfasis en las detenciones de dos ciudadanos estadounidenses más allá de las acusaciones que han dirigido a Washington y a Colombia que se han desvinculado de esa incursión quería saber en qué grado y si les preocupan estos movimientos que sí habiendo dentro de las fuerzas militares deserciones conspiraciones están cohesionadas las fuerzas armadas venezolanas y en segundo lugar antes de que estallara la emergencia sanitaria del coronavirus hubo algún intento de acercamiento diálogo entre el chavismo entre el gobierno y la oposición hasta se llegó a un principio de acuerdo para la renovación del Consejo Nacional Electoral con vistas a la celebración de elecciones parlamentarias quería saber en estas circunstancias si ve factible posible algún tipo de contacto conversación diálogo para seguir por ese camino se ha informado hace unas semanas sobre sobre algunos contactos aunque luego Guaidó los desmintió y si digamos el horizonte electoral de unas elecciones legislativas para renovar la bueno tres preguntas sobre la primera Colombia el gobierno de Colombia ha tratado de desmarcarse pero nosotros le hemos aportado públicamente y en privado toda esta información desde el 2019 hasta este momento hay suficiente ustedes que son periodistas investiguen ruedas de prensa del ministro de información Jorge Rodríguez donde señaló los lugares donde estaban los campamentos en Colombia dio el GPS las coordenadas de GPS 2, 3, 4 S la vicepresidenta Delcy Rodríguez en septiembre en la organización de Naciones Unidas ante la Asamblea General en Nueva York dio todos los detalles de este plan en el programa de Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional Constituyente lo dijo desde el mes de enero febrero marzo todos los detalles del plan los involucrados nombró a Jordan Gorarduz nombró a estos dos estadounidenses aquí tengo los pasaportes de los dos los nombramos con tiempo y se vinieron a Venezuela los nombramos estaba de velada la jugada y el gobierno de Colombia lo sabía con tiempo lo sabía sabían todo Iván Duque es un desfachatado un llamado a la opinión pública de Colombia la verdad esa oligarquía cree que puede hacer lo que sea Iván Duque averigua con venezolanos que significa lo siguiente Iván Duque te comiste la luz te comiste la luz Iván Duque aquí está pues segunda pregunta la fuerza armada nacional bolivariana ha dado suficientes muestras de cohesión unión moral combativa disciplina obediencia subordinación y apoyo al presidente constitucional y comandante en jefe aquí estoy en todas las batallas hay traidores hay desertores y los poquísimos desertores y traidores tienen un solo destino la derrota la soledad han perdido todas sus carreras militar su honor su uniforme y han perdido a sus familias y están solos secándose ser destino los traidores y que el diablo les pague como les paga el diablo con abandono y olvido ninguno habla de los traidores lo único que hablan en Estados Unidos y en Colombia y la oposición es en los derechos humanos de los dos estadounidenses el resto de traidores no existe o miento así tratan a los traidores no es la primera vez el comandante Chávez enfrentó el 11 de abril del año 2002 un golpe de estado donde había más de 100 generales y almirantes y la juventud militar de entonces los detuvo los derrotó y hoy por hoy tenemos una sólida unión cívico-militar-policial sólida basada en la moral en la verdad en la constitución en el corazón y así va a seguir la tercera pregunta estamos esperando que se creen las mejores condiciones para flexibilizar la cuarentena nacional la cuarentena se cumple en un promedio de 85% hemos tenido flexibilización de la cuarentena sábado y domingo para niños y adultos mayores y estamos esperando las mejores condiciones para proceder a reiniciar los procesos para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y para evaluar la pertinencia o no de convocatoria a elecciones este año de la Asamblea Nacional del Parlamento yo ratifico y pongo sobre la mesa mi firma para llegar a un acuerdo humanitario de todos los factores políticos del país en función de enfrentar la pandemia y garantizar la paz del país diálogo siempre como dice la Biblia a Dios rogando y con el mazo dando a Dios rogando con el diálogo y con la operación negro primera batallando nos toca diario país de España nos toca yo sé que en España me maltratan mucho el diario del país me maltratan mucho las televisoras no quieren decir la verdad de Venezuela todo es supuesta incursión supuesto maduro no quieren ver la verdad de Venezuela ojalá España abra los ojos de la realidad y deje de estar interpretando la realidad de Venezuela a través de los ojos de Donald Trump ojalá bueno voy a presentar un video en esta rueda de prensa y comparecencia internacional agradezco a todos los embajadores embajadoras acreditados en Venezuela su paciencia su perseverancia ahí los veo en la pantalla de la videoconferencia tomando nota para mandar informe a sus capitales agradezco toda la solidaridad agradezco a todos los embajadores y cónsules de Venezuela en el mundo agradezco a todos los periodistas comunicadores sociales del mundo que están conectados que han hecho preguntas a los movimientos sociales a los movimientos de solidaridad hoy está llegando a Venezuela el primer vuelo desde Santiago de Chile con 230 venezolanos en el vuelo Vuelta a la Patria he dispuesto 24 aviones para que vayan a Ecuador Perú Chile y a donde haya que ir a buscar a los venezolanos y venezolanas que desesperados están huyendo de esos países hemos recibido de Colombia más de 22 mil venezolanos y venezolanas huyendo de la xenofobia del coronavirus del corona hambre más de 22 mil han parido nueve mujeres las hemos atendido y se le está dando todo a estas dos mujeres que han tenido sus niñas y sus niños en tierra venezolana le agradezco a todos los embajadores y consules vamos a seguir el trabajo del plan Vuelta a la Patria bueno lo prometido tengo que cumplirlo como ustedes saben la DEA a través de carteles de la droga y capos de la droga en Colombia y en Venezuela fueron la parte operativa y logística de esta conspiración la DEA de Estados Unidos en Venezuela tuvieron a un personaje siniestro narcotraficante en la región central del país La Guaira Caracas Miranda agente de la DEA durante años la DEA tiene como sus agentes no a los que luchan contra el narcotráfico la DEA tiene como sus agentes a los capos de la droga este fue pudiéramos decir el jefe logístico de toda la operación de incursión en la playa de Macuto José Alberto Socorro Hernández alias Pepero ya ustedes conocieron parte de sus declaraciones ha dicho todo lo ha hablado todo todo y sigue hablando pero nos llamó mucho la atención sobre todo lo digo para el pueblo de Venezuela el pueblo de Miranda y el pueblo de Petare que este señor se refiriera a algo que vivimos los venezolanos entre esos días primero de mayo dos de mayo tres de mayo cuatro de mayo él declara confiesa que los combates entre narcotraficantes narcotraficantes bandas narcotraficantes de los barrios del este de Caracas en Petare fueron parte de una operación de distracción para que se involucraran las fuerzas policiales con estas bandas de narcotraficantes y se descuidara lo que ellos creían que iba a ser una acción una incursión secreta por la guaira a 20 kilómetros de Caracas ha declarado eso y más da nombres específicos de narcotraficantes señor ministro Reverol usted no conoce este video lo va a conocer ahora en vivo y directo hay muchos elementos que está declarando este señor que están declarando sus cómplices que han capturado varios cómplices que pasan gente que pasa hay varios que pasan como empresarios tienen mansiones barcos yates no son empresarios nada son agentes de la DEA narcotraficantes en Venezuela la DEA les protege las rutas del narcotráfico están presos eran los colaboradores directos de este señor alias Pepero están presos todos los que pusieron camionetas carros todos cómplices directos todos sabían para qué era y muchos de ellos eran el sustento de las redes de narcotráfico y se presentaban como empresarios exitosos iban para fiestas se relacionaban por aquí en un gimnasio el gimnasio famoso de los naranjos del centro comercial sígueme ahí el gym el centro el gimnasio del centro comercial de Cerro Verde el gym iban para el gym iban para el gym y allí fueron articulando narcotráfico fiesta orgía y esta conspiración creían que eran Rambo ay cuántos elementos tenemos en la mano previos por la inteligencia que hicimos de todo lo que hablaban cómo iban a masacrar a matar aquí allá al otro cómo se iban a apoderar legalmente con el nuevo gobierno de las rutas del narcotráfico cómo iban a tener todos los contratos bueno una locura de droga poder y la DEA escuchen este video sobre todo al pueblo de Petare al pueblo heroico de Petare vamos a la batalla Petare al pueblo de Venezuela para que ustedes vean lo que son capaces de fabricar estos bandidos por orden de la DEA ¿quieren verlo? ¿estamos listos? adelante video otra de las misiones que me fue impuesta por Orlando Laufer el agente de la DEA fue armar caos en varias zonas populares de Caracas lo cual me hizo que contactara a los narcotraficantes bajo amenaza de la DEA para colaborar en este proceso por eso contacté a Richard Camarano que es socio amigo del plan que maneja las bandas en Petare para crear un supuesto enfrentamiento entre bandas con armas de guerra sin ninguna baja para obtener la detracción de todos los cuerpos policiales del Estado y así notar su ineficiencia y nosotros pueden llegar con eso y con nuestros objetivos que teníamos planteado con los grupos paramilitares que llevan a desembarcar en Aguaira esto es apenas un elemento ustedes no lo habían visto crearon un enfrentamiento sin heridos sin bajas entre los narcotraficantes de esta zona del este por orden de la DEA o sea que la DEA llega a articular con narcotraficantes de ese nivel tenemos que una combate de reverol más a fondo ahora aprovechar este impulso para acabar con todas las bandas de narcotraficantes vamos con todo compadre en unión cívico militar policial con todo con todo y lo convirtieron en tendencia en las redes y todos los líderes políticos de la oposición extremista y todos sus periodistas mercenarios petare petare 30 de abril petare primero de mayo petare 2 de mayo petare 3 de mayo en la madrugada petare pero nosotros sabíamos mucho y más y no nos iban a desviar de nuestra tarea principal nos subestiman si pido a Dios humildad para mi y para mis compañeros y compañeras humildad y bendiciones y que ellos sigan subestimando vamos a escuchar la última pregunta de esta comparecencia me alegro mucho de ver el rostro de los embajadores acreditados en Venezuela el rostro de nuestros embajadores y consules en el mundo máxima acción con la verdad en el mundo ahí tienen suficientes elementos y canciller vamos a la corte penal internacional con fuerza vamos a escuchar una pregunta de RT Rusia desde Moscú la periodista María Isabel Ceballos adelante presidente Maduro mucho gusto María Isabel Ceballos RT en español quiero consultarles si es que ustedes van a presentar formalmente una denuncia o un pedido de investigación ante los organismos internacionales respectivos ante la corte penal internacional dados estos sucesos sí decimos Dios que ha presentado ahora mismo correcto vamos a la corte penal internacional vamos al consejo de seguridad de la ONU he dado instrucciones directas al canciller y al embajador el profesor Samuel Moncada que está en Nueva York nos está escuchando ahí lo veo para que preparemos una contundente denuncia ante el consejo de seguridad de Naciones Unidas una contundente denuncia ante todos los miembros del movimiento de países no alineados y ante todos los miembros y embajadas en Nueva York de la organización de Naciones Unidas para que todo esto vaya sumando la fuerza legal de protección internacional para Venezuela Venezuela lo que quiere es paz los asuntos de los venezolanos son nuestros asuntos nuestros problemas y nosotros con nuestras propias capacidades nuestros propios métodos y modelos solo nosotros debemos resolver nuestros problemas yo aprovecho esta pregunta para hacer un llamado un llamado a la inteligencia al coraje y a la conciencia de los líderes políticos de los partidos de oposición yo les digo este es el camino que ustedes quieren de privatización de grupos mercenarios de invasiones de combates de muertos de ocupación del país de juntas de gobierno que se eligen en la madrugada más oscura de la ambición personalista de criminales a sueldo tomemos decisiones tomemos decisiones y vamos a darle un mensaje claro de paz al mundo y vayamos a un debate público hagamos un gran acuerdo humanitario para salvar a Venezuela de la pandemia un buen paso ganemos confianza y avancemos o se van a desegar se van a seguir dejando llevar nariciados por un improvisador un delincuente como Juan Guaidó es mi pregunta la saco del alma es un delincuente Juan Guaidó con rastrojos narcotraficantes firmando por Venezuela una invasión manejando presupuesto de millones de dólares hasta donde se van a dejar llevar decidan ustedes nosotros ya hemos decidido nuestro camino es la paz la constitución la democracia y la libertad de Venezuela y lo defenderemos con nuestra propia vida de ser necesario muchas gracias al mundo que Dios bendiga a nuestra patria llamada Venezuela gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias